Ingeniero, ¿cuál es el perfil de Casamiquela? Bueno, Casamiquela en principio es un ingeniero agrónomo que hizo una maestría en desarrollo económico local dependiente de la Universidad de San Martín y de la Autónoma de Madrid. Y eso de alguna manera tiene que ver con la política que él, desde que fue presidente del INTA, más allá que antes fue técnico del INTA, él hizo la carrera de técnico dentro del INTA y luego, por razones políticas, ingresó o fue nombrado presidente del INTA. Hay que diferenciar lo que es un director nacional, que es de carrera, y un presidente. En este caso el presidente es nombrado por el Poder Ejecutivo o por el Ministro de Agricultura. Este hombre en particular le tocó una etapa donde el INTA, además de proseguir con las actividades agropecuarias, digamos, de agricultura, ganadería, todas las producciones que tienen que ver con el sector agropecuario. Él le puso otra variable, digamos, que es trabajar en el desarrollo de los territorios. ¿Qué significa eso? Bueno, que los territorios es bastante más que lo que es el sector. Una cosa es un sector, como es el sector agropecuario, y nosotros formamos parte de un territorio rural donde está incluida la población y las actividades de la zona urbana, como es la ciudad. Entonces, eso el INTA lo trata como un todo y, bueno, tratando de desarrollar todo el territorio rural a partir de las distintas actividades. Por ejemplo, una actividad importante que relaciona el sector agropecuario con el territorio rural es el valor agregado o el agregado de valor de la producción primaria. El INTA en este periodo ha tenido bastante apoyo del gobierno nacional, ya sea desde el punto de vista presupuestario, y después hubo algunos cambios concretos en relación al perfil que tenía el INTA anteriormente. El INTA antes, si bien trabajaba para mejorar la calidad de vida del productor agropecuario y su familia en relación a la ciudadanía, sin duda que ahora eso se enfatizó bastante más. Es mejorar la calidad de vida del poblador del territorio rural, digamos. No, 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 no.